10 con 40 minutos, 10 con 40, en vivo y en directo en Carolina, la más prendida, la que te diría más buena onda. La radio que te inyecta energía, la radio que te deja la depre por un lado, somos la radio más bacán de Chile y posiblemente la mejor radio del universo. www.carolina.cl para todos nuestros auditores en el mundo entero. Muy bien, ha llegado el momento de presentar una sección fantástica, una sección muy bonita para todos esos corazones solitarios que están tras el amor, tras los pasos del amor. Gente que está solita. Sí, atención, hoy vamos a ir con un especial con chicas que les gusta harto, digamos, la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, vamos a ir con... ¿Cómo decirlo? Se suena a pata pelada, se persinan, digamos, le hacen reverencia, ¿ah? Atención. Estamos listos, estamos en condiciones. Nos vamos con miércoles de solteros especial ninfomanas. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Sí, 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 sí. Para todas las chicas que les gusta, digamos, bastante. Hay que asumirlo, está bien, es normal, buena onda, rico, buena onda. Sí, que levante la mano a las que les gusta, que les gusta harto. A ver, aquí estoy viendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, hay muchas, muchas, honestamente. Grítalo a los cuatro vientos. Me gusta la tontera. No hay problema. Estamos en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un hashtag. Puedes participar también en nuestro miércoles solteros. Si quieres conocer hombres también, con el hashtag me gusta el tonto. Vamos con el primer llamado del día de hoy. Me encanta esta sección porque, por Dios que escuchamos buena música. Sí, 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 sí. Esto es cuando el corazón sufre. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama esta? When your heart is weak. ¿Quién canta? Cook Robin. Cook Robin. Sí, 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 sí. Mirá, qué buena canción. A propósito de buenas canciones, ya está a la venta un discazo. Porque a la hora de tirar el perro al agua, nada mejor que poner una buena banda sonora. ¿Por qué? Porque se disfruta el doble. Sí, sí. No debe ser, bueno, no debe estar tirando con, no debe estar escuchando a México, pero nada. Ese, ese, vamos a ir con este discazo que ya está a la venta. Esto es música. Páselo, rico. Ya está a la venta, el disco más caliente del año. Repito, el disco más caliente del año. La música que te moja sin salir a trotar. Música, pa' hacer lo rico. Música, pa' hacer lo rico. Sesenta y nueve canciones para bajárselos al toque. Al toque. Sesenta y nueve orgasmos seleccionados íntegramente por dos calientes buenos pa' la cuestión. Música, pa' hacer lo rico. Música, pa' hacer lo rico. Recuerda, la próxima vez que escuches este disco, no te hagáis la cartucha. ¿Cómo que por ahí no? Ya está a la venta, música para hacerlo rico, para esos momentos de intimidad íntima. Nada más mejor que un buen disco para, para hacerlo rico. Música, pa' hacerlo rico. Ya, nos vamos a ir entonces con el primer llamado del día de hoy. Tenemos a Francisco en línea. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, ¿y tú? Muy bien, compita, ¿de qué parte llamas, Pancho? Llamo de la parte de Huechurada. De la parte de Huechurada. Cuéntame. Eh, descripción física, Pancho. Bueno, primero que nada, veo uno setenta. Soy pelirrojo y... Peixin del signo Misi. Pelirrojo. Pelirrojo colorín. Natural. Natural. Natural, ¿eh? Mira. Sí, o sea, vos soy como el zanahoria, ¿no? Me dicen el rojo. Buena, Pancho, compita. Excelente. ¿Cuántos años tienes, amigo? Tengo veinte años. ¿Consideras que los pelirrojos tienen sex appeal o son unos buenos así, medio desodoridos? No, son unos buenos ricos. Sí. Eh, muy bien. Vamos a ir. A ver, me dice aquí, bolsita de tres, si te puedes reír tres veces, por favor, la risa más sexy que tengas. Perfecto. Tejemos la guía, está grabado, perfecto. Vamos a continuación con... Cuéntame, ¿tienes pega o no tienes dónde caerte muerto, querido colorín? Sí, ahora estoy trabajando. ¿En qué trabajas, colorín? Yo soy bodeguero. Bodeguero. ¿Y qué tal la pena? Sí, me va bien. Está bien. ¿Tienes un buen sueldo o llegas a fin de mes, digamos, al tres y al cuatro, a medio morir? No, igual me alcanza, ¿cachai? Te alcanza. ¿Te hacen algún gustito de repente, colorín? Sí. Me gusta comer sushi. Perfecto. ¿Cuál es el sushi que más te gusta? El de palta. El de palta. Atención, chicas, buena pal sushi. Perfecto. Vamos a ir con el tema de la higiene, ¿eh? Que es muy importante. ¿Cuánto te estás remojando las precios, amigo? Todos los días, en la mañana y en la noche. ¿Por qué tanto, amigo? ¿No piensas que es botar un poco el agua? Lo que pasa es que igual me gusta andar siempre limpio, ¿cachai? Pero vos, como pelirrojo, quieres, transpiras con olor a cobre. ¿Qué pasa contigo? No. ¿Cuánto te demoras en el baño, en una ducha normal? Cinco minutos. Cuéntame un poco. ¿Usas desodorante? Sí. ¿Qué desodorante estás usando, amigo? El Old Spice. El Old Spice. Desodorante para hombre. Mira, yo pensé que te galvanizaba ahí el ala para no oxidarte, colorín. Cuéntanos, ¿usas perfume? Sí. ¿Qué perfume estás usando, colorín? El Playboy. Buena, buena, compito. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Has tenido alguna vez una enfermedad infecciosa? No, ninguna. ¿Nunca te has agarrado una ETS, digamos, nunca has tenido jaibitas en el pubis? No, nunca. ¿Nunca, digamos, unos pequeños saltamontes a nivel genital? No, nada, nada. Siempre limpio. ¿Eres peludo o lampiño? Eh, miti mota. Colorín, pero cuéntame, ¿cómo, cómo digamos son esos pelos? ¿Son de, son como alambre? No, son rubios. Son rubios. Atención, chicas. Este, bueno, es un verdadero arcoíris, colorín, color rubios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Has caído alguna vez en cana? No, ninguna. ¿Nunca has tenido antecedentes, papeles manchados? No, estoy limpio. ¿Qué tipo de música te gusta, colorín? Me gusta el dancehall, el hip hop, el reggaetón, rock, de todo. El hip hop. Cuéntanos un poco, ¿cómo es tu cita ideal, colorín? Mira, yo no soy de muchas chiles ideales, sino que juntarnos, ¿cachai? Y de ahí hacer, ver lo que se hace, improvisar. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo es tu cita ideal para conquistar a una chica? Llevarla a un parque, ¿cachai? O salir a comer a un restaurante, o al cine, o a ir a andar. Ya, ¿y después? Después, salir de nuevo. No, no es muy buena la respuesta, ya. Puedo pasar en la calle, no me haces un maldito callejero con lo mismo. No. ¿Te han dicho que soy callejero? No, no, nunca. Vamos con la siguiente pregunta, ¿cómo anda la digestión, querido amigo colorín? Bien. Pero cuéntame, solo por cultura general, ¿tú cuando cagaste tiras de una barra de cobre? No, no. Cuéntanos, ¿pero qué onda cuando tú vas al baño y vamos a tirar el topo del agua, cagas pilas? ¿Qué pasa contigo? No, normal, como cualquier ser humano. No te sale de un color diferente, nada de eso, ¿no? No, normal. No te salen con polaridad positiva, negativa, ni... Ah. Perfecto. ¿Cuántas veces vas al baño, amigo? Dos veces. Atención, chicas. Dos veces no eres trancado, digamos. Vamos con la siguiente pregunta, drogadicto, alcohólico, malas juntas. No, ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. No nos mientas. Cuéntame, una cosa, ¿cuánto aguantáis antes de que se te dé vuelta la vela al toque? ¿En cero hueco? Veinte, veinte minutos. Evitemos, por favor, el torrante que está ahí atrás, dile que este es un programa serio, ¿ya? Son puros flightes acá, cachai. Por favor, que no se meta más ese torrante mierda, si no vamos a tener que cortarte, ¿ya? No, se llama Tomás. No nos interesa, no nos interesa el nombre de ese delincuente. Sí, aléjase a ese torrante mal hablado, si no vamos a dejar atacar nomás la hueá. Vamos a... ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! Estás perjudicando a tu compañero, tu compañero que podría conocer chicas, y con esa actitud torrante que estás teniendo, esa actitud C3, C3D, diría yo, estás perjudicando aquí al... al CAI se cobre. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Sí, sí, vamos yendo a la chucha con esta suciedad, ¿no? ¿Cómo soy para los combos? Bien. ¿Alguna vez te has agarrado a combos? Hasta el momento no, pero me sé defender. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes si nunca te has agarrado a combos? Por instinto nomás. No, todos podemos tener instinto, igual te sacan la... Te sacan... Te pueden pasear a mal de tazo, guacho, te digo al toque, ¿eh? El instinto no te va a servir, digamos, cuando estén pateando la cabeza en el suelo, pero te digo al toque, ¿eh? ¿Te consideras un... un... un Lidio, un Jackie Chan? No, me... me considero un... un Rocky. ¿Qué vas a hacer de bueno en un palo en los hijos? ¿Vos vais a velar a... a tu instinto? También podría ser. Estamos hablando con el KS Cobre, Colorín. ¿Cuántos años dijiste que tenías, amigo? Veinte años. Veinte años, quiero conocer chicas. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti, Colorín? Me gusta que sean divertidas. Eso es lo mejor, compita, ¿eh? Que tengan sentido el humor, ¿cierto? Sí, es verdad. Coincido plenamente con usted. Por Dios... Por Dios que las mujeres idiotas... Es matapasión una mujer idiota, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, obvio. Ayer lo hablábamos con... con un amigo que... Es corta leche una mujer idiota, mala pulga, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, me ha pasado en el último tiempo. Cuéntame... cuéntame un poco. Sí. No, ahí se pone pesada y ahí tenés que velar, digamos, a... a boxearlas. Cuéntame un poco. ¿Has sacado lágrimas alguna vez? Una vez solamente. ¿Por qué fue? Por mi ex. ¿Por qué, amigo? Cuéntame. Porque... ¿Ella no quería terminar? O sea, los dos queríamos terminar porque... ya no daba mal la relación. ¿Y ella se puso a llorar? Sí, se puso a llorar. Mucho. ¿Cómo se llama ella? Stephanie. ¿No la echas de menos? No, es que no... no he pensado en ella. ¿Quieres dar vuelta a la página? Yo ya la doy vuelta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Sí. ¿Tú diste vuelta a la página? Sí. Y seguramente a ella la tienen dada vuelta. Vamos con la siguiente pregunta para ti, Colorín. ¿Cuál son de pornografía? Amigo. No, ninguna. Perfecto. ¿Te has comido alguna vez a un travesti? No. Perfecto, perfecto, Colorín. Vamos a dar tu teléfono o tu Facebook. Mi Facebook. Perfecto. ¿Chica de qué edad está buscando un amigo? De 20 a 26 años. 20 o 26 años. ¿Qué tiene un Colorín? A favor. ¿Qué gracia tiene un Colorín respecto del resto de los mortales? Que somos diferentes. No, está claro, Buon, pero aparte de eso, o sea, aparte del color, ¿qué podrías ofrecer tú? Yo le ofrezco una, como decirlo, una alcita ideal. Se van a reír mucho. Y eso, nada que más. A ver, a ver, ponte en modo chistoso, es para cacharra, ¿eh? No. ¿Qué es para ti el amor, amigo? Última pregunta. El amor, para mí, es como que algo va, algo que viene y va, ¿cachai? Perfecto, muy buena. Muy buena declaración. Perfecto, vamos a dar tu Facebook, chicas de 20 años, ¿cierto, para arriba? Sí. Perfecto. Ya, ¿cuál es el Facebook, amigo? Francisco Donoso. Francisco Donoso, pero Denaer, 800.000, Francisco Donoso. ¿Cómo salís vos la foto? Tal vez otro apellido. Con una polera blanca. ¿Y hay otro apellido? No, Francisco Donoso. Mira, el torrante, mira. Bueno, vamos a ver si las chicas dan con Francisco Donoso. Aparece con una polera blanca en el Facebook. Su teléfono es 56-51-56-80. Para que llame a Francisco. Sí, sí. El colorín. Y colorín colorado, este llamado se ha acabado. Vamos a ir con llamado porque esto es el miércoles de solteros especial ninfómana. Básicamente, esperamos que nos llamen las chicas, queremos chicas, porque ha llamado hombres, pero necesitamos chicas, chicas que estén dispuestas, digamos, a pasarlo bonito, que les guste, digamos, harto el invento, que se suene a pata pelada, que le hagan reverencia, no sé, lo que ustedes digan, pero chicas, chicas, que asuman su deseo como algo normal. Como lo que es, ¿no? Vamos a ir con el siguiente llamado. Sí. Porque, a ver, no hay nada malo en ser ninfómana. Y te lo decimos nosotros porque realmente, por ejemplo, nosotros admitimos, nosotros somos ninfómanas. Aquí con el Waton Boxa somos ninfómanos. Yo, de verdad, yo, yo, de verdad, no pueden pasar más de dos días, digamos, en cierta actividad, porque si no, empiezo a haber nublado, como que se me ponen los ojos blancos, eso es una cosa como que... Vamos con el siguiente llamado. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, ¿con quién? Buenos días. Buenos días, ¿con quién? ¿Con quién hablo yo? ¿Con? ¿Con Pelaito? Sí, Rodrigo Antonio, de la Radio Carolina. ¿Con quién tengo el gusto? Tú hablas con la señorita Verónica. Señorita Verónica. Honestamente, ¿tiene más voz de señora a señorita Verónica? ¿Cuántos años, preciosa? ¿Cómo que señora? ¿Perdón? ¿Cómo que señora? No, ¿cuántos...? Mamá soltera. Mamá soltera. Señorita Verónica, ¿cuántos años tienes? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Pero, ¿sabes por qué le pregunto si es señora? Porque como que se le nota rara la voz. ¿Usted usa placa? No, yo no uso placa. ¿No usa placa? No. No nos mienta, porque como que le tirita la mandíbula. No. Como que no tiene bien asegurado los... Me pongo nerviosa, eso tengo. Como que le bailan los chocleros. A ver. No, que me pongo nerviosa. No se ponga nerviosa, Verónica. Hoy vas a conocer el amor de tu vida, Verónica. Ojalá. ¿Hace cuánto tiempo que no estás con un hombre? Ya, del dos mil dos. ¿Perdón? Del dos mil doce. ¿Sabe qué? Del dos mil doce dije. Del dos mil doce, que ahí como que se le soltó un poco lo que es... Es que me puse nerviosa. Tranquila. Verónica. Muy nerviosa. Cuarenta y dos años. Descripción física. Mira, que no sean tan altos. No, no, no. Suya, señora. Ya le damos preguntas por la descripción física suya, señorita Verónica. Yo estoy... Tengo el pelo negro. Ya. Soy baja, de un metro sesenta. Ya. Soy de... Poquita gordura de carita. ¿De carita? Tengo los labios gruesos. Ya. Soy un rellenita un poquito, no tan... tan... tan corto. Perfecto, perfecto. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Apuro que un hombre me quiera. No, no, no. ¿A qué huele? ¿A qué huele? Digamos, ¿qué fragancia tiene usted? Digamos, el olor a tarro, el olor a rodillas. No. ¿Ah? A suavarán. ¿A qué? Es que yo uso una colonia especial. Señora, vamos a ir con... Usted es dueña de casa, tiene trabajo. ¿A qué se dedica? Eh, no, yo... Yo en este momento, eh, trabajo día por medio en casa. Perfecto. Usted sabe que hoy estamos con una especial de ninfómanas, ¿cierto? Sí. ¿Sabe lo que es las ninfómanas? Sí. A ver, explícamelo con tus palabras, Verónica. Eh... Es que no está escuchando, hace poquito está escuchando la radio. ¡No! Pero, a ver, señorita Verónica, usted sabe lo que es una mujer ninfómana, ¿no? Sí. ¿Qué es una mujer ninfómana? Me puse muy nerviosa, no, no te voy a... No, 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 vamos con la siguiente pregunta. Si no sabes, di paso nomás, paso, ¿ya? Paso. A ver, pero para seguir en el tema, ¿qué te pasa cuando ves a un burro? A un burro, nada. ¿Nada? ¿Estás segura, digamos? No. ¿No? ¿No es segura? Nada. Vamos con la siguiente pregunta, digamos. ¿Te gusta ir al zoológico a psicopatear los animales? Sí, sí me gusta, pero no... ¿Cuál es el animal que más te gusta? El alimento, todo eso. Perfecto. Pero nada más. ¿Cuál es el animal que más te ha devuelto el alimento a los animales? ¿Vas siempre al zoológico? ¿Vas siempre al zoológico? No, siempre no. Pero, por ejemplo, nunca, no sé, te ha dado por cuando vas al zoológico, no sé, mostrarle la teta a un mono o puerto colorado, a una cebra. ¿No? Cuéntanos, volviendo con el tema de la ninfomanía, ¿hay quemados los calzones alguna vez? Sí. ¿Por qué fue? A ver, cuándo es. No sé, no sé qué pregunta, no sé qué. Tranquila, Verónica, ¿cómo te gustan los hombres a ti? Mira, los hombres a mí me gustan bajos. ¿Bajos? No que sean tan altos, como alto, alto, no. Perfecto, atención. Es como de mi actitud. Básicamente, hueones hondos. No, ni tan... ¿Hondos? Tan hondo, no. Cuéntame, ¿cómo anda la digestión? Bien. ¿Cada cuánto, digamos, vas al niebo, digamos, al día? No, a cada rato no, media hora. ¿Ah? Una media hora. ¿Una media hora sentada? Una hora, una media hora. ¿Pero cuánto te demoraste y sentaste, digamos, en el trono? No, no tanto. ¿Cuántas veces al día? Sí, alto. ¿Tú nos contabas que eras bien chiquitita? ¿Alguna vez has manchado el vestido? Y yo, no. Cuéntanos, nos preguntan aquí los hombres que ya están aquí en internet preguntando por ti, ¿qué tipo de depilación llevas, depilación íntima? No, ninguno, porque no tengo pelo en los sobacos. ¿Perdón? No tengo pelo en los sobacos. ¿Qué plan? ¿Aló? Ya, ya no sé qué más responderte. Cuéntanos, Finura, ¿vas a dar tu Facebook o tu teléfono? Quería que dé mi Facebook. ¿Tu Facebook o tu teléfono para que te ubiquen los hombres? No, el teléfono no más. ¿Ah? El teléfono no más. El teléfono. Atención, ¿hombre de qué da más o menos? De 30 para arriba. De 30 para arriba. ¿50, 60 el tope o...? No. No, no tanto. Hasta 49. Atención, Verónica, 42 años. ¿Vas a dar tu Facebook o tu teléfono? No, el teléfono. ¿No es lo mismo que el viejo use placa? ¿No? No. Perfecto, vamos a dar, entonces. No uso placa yo. ¿Estás segura? Me voy a palmar mis dientes. ¿Son dientes naturales? Sí, naturales. ¿Estás segura? ¿No te fijas los dientes con corega? No, tampoco. Muy bien, ¿te puedes reír tres veces, por favor? En forma sexy. Para que los hombres se enamoren de ti. Vamos. Ya. Falta una. Falta una. Hagamos lo siguiente, mira. El desafío de la risa, porque la risa debe ser lo más sexy que tiene una mujer. Sí, sí. Yo me tiro una risa, tú me respondes con otra, ¿ya? Ya. Y así nos vamos. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ah? Jejeje. Ya, ahorita, po. Ya, po. Ya, po. Ya me estoy riendo, po. Perfecto. Verónica, cuarenta y dos años. Demos tu teléfono. Siete, quince, veinticuatro, ocho, ocho, seis. Repitamos, por favor. Siete, quince, veinticuatro, ocho, ocho, seis. Oye, en el especial, entonces, en Infómanos, tú dices, entonces, que te gusta con escándalo, ¿no? Sí. Con escándalo. Sí. Podría, digamos, peinarte, digamos, con... Sí, ¿cierto? Las cosas personales. No, me he peinado sola. Cuéntanos, eh, alguna vez... ¿Ya me están llamando ya? Sí, ¿alguna vez la intimidad te ha llegado un combo en los hijos? No, ninguno. ¿Te gusta con violencia, o no? No, no me gusta. ¿Te gusta más piola, cierto? Más reposada. Sí, más reposada. Bueno, te agradecemos, Verónica, cuarenta y dos años, estupenda. Chiquitita, su teléfono es siete, quince, veinticuatro, ochenta y ocho, seis. Te van a llamar mucho, ¿ya? Sí. Ahí tú, tú decís con quién ten... Con quién, con quién tenés... Con quién tenés algo, ¿ya? Ya, ya, y ahí lo llamo. Listo, después nos llamas, ¿ya? Ya. Listo, que te vaya muy bien, ¿ya? Chao. Chao. Sí, Rodrigo Antonio también. Es un hombre sexy, es un hombre varonil, es un hombre que las chicas al tiro se pasan un rollo sexy, sexual contigo. ¿Cuántos años, Rodrigo? Treinta y cuatro. ¿Cuánto? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. ¿A qué te dedicas? ¿Tienes pega o no tienes dónde caerte muerto? Sí, sí, tengo pega. Trabajo en minería. En minería, ¿eh? Cuéntame. Descripción física, Rodrigo. Mido un metro ochenta, de contextura más o menos normal. ¿Ya? Uso el pelo largo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el culo? ¿Parecís canuto? No, no, no. No, es un poco más abajo del hombro. Perfecto, perfecto. ¿Cómo definirías tu estilo? Rockero, sí, bien rockero. Muy bien, vamos con... ¿Cuánto calza? Pregunta aquí el bolsito de tres, que es lo que nos interesa. ¿Para cuántos terromes te alcanza? A ver. Cuarenta y cuatro. ¡Cuarenta y cuatro! Atención, chicas, un metro ochenta. Cuarenta y cuatro. Terromes, terromes, te alcanza para un tesic. Terromes, terromes, te alcanza para un tesic. Muy bien, muy bien. Terromes, terromes, te alcanza para un tesic. Cuéntanos un poco, última relación que tuviste. No, prefiero dejarlo así, pasado pisado nomás. No, pero ¿cuándo fue? Este año. Este año. ¿Por qué se acabó? No congeniamos, después de años de relación no resultó. ¿Alguna vez la boxeaste? No, no. ¿Ella te boxeó a ti? Sí, lo intentó un par de veces, pero no. Sí, sí, honestamente las minas también se ponen hueonas de repente. Cuéntanos un poco, ¿has tenido alguna vez una enfermedad infecciosa? No, ninguna. ¿Nunca, digamos, nada, nada, digamos, jaibitas, no, nada? No, nada, absolutamente nada. Perfecto, ¿cómo es tu cita ideal para conquistar a una chica? Depende de lo que quieran. Si quiere ir a cenar, si quiere ir al cine. Vos sos rockero, vos tenés que hacer sentencia que soy rockero. A ver, cuéntanos, ¿cómo vas a hacer el carrete para conquistarte a un rockero? No, pero con un carrete rockero una mina no la conquisto. ¿Por qué no? A Chalavina le gusta el rock, le gusta el rock. Ah, bueno, si a ella le gusta el rock, ¿qué es lo que? Ya, entonces, ¿para dónde la llegarías? ¿La racharías del pelo? ¿Algún sucucho de malas muertes? Sí, es de... ¿Algún sucucho de malas muertes para el paraíso podría ser? ¿Andar en moto, tal vez? Sí, también. No sé qué se me ocurre en a mí del rockero, pero a lo mejor tú tienes otra idea. A ver, cuéntanos. No, no, no. Primera cita, prefiero que sea un poco más... Más formal. Cuando me voy a salir a estar tirándole. Se fue la mierda del rockero. Cuéntanos, ¿pero a qué parte te gustaría ayudarla, por ejemplo? Eh, como te digo, prefiero que sea una cita formal a... ¿cómo se llama? O semi-formal a un... a cenar, puede ser. Perfecto. A comer lo que ella quiera. Perfecto. ¿Te consideras un hombre romántico? Eh... Sí, yo creo que sí. Creo que sí. ¿Un rockero, por ejemplo, escribe poemas de amor? No, no, ninguno que yo conozca. ¿Es visto como debilidad, tal vez un poco fleto que un rockero escriba poemas de amor? Claro, yo creo que sí. Sí, por el círculo de adiós, quizás. Una pregunta que siempre me ha saltado la duda. ¿Los rockeros también lloran? Sí, la verdad que sí. Cuando es necesario, sí. Perfecto. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué promedio de enseñanza media tuviste? Un 5. ¿Ah? Un 5. Un 5, ahí no me ish. Ahí no me ish. Sí, pero la verdad que no me influí en nada eso. Perfecto. Volviendo al tema del rock and roll y los sentimientos, ¿alguna vez se ha llorado como un mariconcito? Sí, sí. Tengo que ver eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Qué es lo que te ha dado más pena en el último tiempo? No, fue pena de familia, la verdad que sí. Pena de familia. La partida de un ser querido. Eso me hizo soltar el guacho con ganas. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo anda la digestión? ¿Cada cuánto va a cagar un rockero en promedio? Depende, de grande el rockero. Yo al menos una vez al día. De ser rocas. Una vez al día es suficiente. Cuéntanos, ¿cómo, rockero? ¿Eres drogadicto? ¿Alcólico? No, no. ¿Malas puntas? No, por mi trabajo no puedo. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Perfecto. Estamos hablando con... Fumo, sí. Sí, fumo de vez en cuando, sí. Y me gusta la cerveza. Eso sería. Perfecto. Estamos hablando con nuestro amigo que se llama Rodrigo, 31 años, actitud rockera, pelo largo. ¿Cuál es la banda que más te gusta? ¿Cuál es la banda que más te gusta? Pucho, eso sería difícil entrar a un rock, pero así como representativamente, ACDC me gusta mucho. ACDC. Hay un metal también. Atención, chicas, que les gusta... Pero así como para... para darnos nombres más conocidos, pero no tengo ningún problema en escuchar un tipo de música, en salir a bailar tampoco. De hecho, lo hacía bastante seguido antes. Perfecto. Cuéntame, ¿los rockeros también se comen travestis? No, no. Al menos yo no me he sumido. ¿Nunca te has tirado un travesti así de la volada, digamos, del rock and roll? No, 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 no. La verdad que no. Perfecto. Nunca me he curado tanto como para eso tampoco. ¿Cómo conquista una mujer un rockero? Eh, 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 difícil pregunta. Estamos hablando con el rockero del amor, un tipo de treinta y un años que quiere... Treinta y cuatro, no te enseño. Por eso digo treinta y cuatro. Vos dijiste treinta y uno, te está quitando los... No, 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 no. Los años... Ah. Usted escuchó más. Perfecto. Estamos hablando con el rockero, treinta y cuatro años. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti, amigo? Mmm... Flaquitas proporcionadas. Flaquitas proporcionadas, ¿ya? Eh, tengo debilidad por los ojos de colores, aunque eso ya creo que estoy en una... He salido mucho. Eh, pero eso, eso. De pelo largo, me encanta el de pelo largo. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo soy para los combos? Eh, creo que puedo defender, defender medio. Bueno, ¿cómo es la intimidad? ¿La intimidad con un hombre rockero? ¿Vos en la carrera de cadenas, a la mina? ¿Qué onda? Tío, ¿quién quiere que le agarre cadenazos de más cochino? No le pongas cochino tampoco. No es la idea ponerse... Eso es. ¿Ya? Estoy respondiendo tu pregunta. Porque puede ser... Ser rockero no significa ser torrante necesariamente, ¿ya? No, no, no. No, no, no. Perfecto. Perfecto, vamos a dar tu teléfono. Ajá. ¿Usted sabe esta canción que tenemos de fondo, no? ¿Quién es, a él? Ah, sí. ¿Cuánto sabe de rock and roll? ¿Quién canta? Eh, Dokken. Dokken. Dokken, la canción que... ¿Título de la canción? Alona, ¿quién? Vos mismo. Vamos con la siguiente, ¿eh? Justamente yo mismo. Vamos a ver cuánto sabe de rock and roll el rockero del amor. A ver. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Eh, por... Te ento que no. Espérale, por mí, amigo. Ahí va otro, mira. Escucha. Espera. ¿Quién canta? ¿Quién canta? Ya debiera eso desayuno, ya debiera ser... ¿Quién canta? Se cacha el toque, por mí, amigo. Usted que es rockero ya debiera habernos dicho la respuesta. ¿Quién canta? 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 No, no, estoy escuchando perfecto, pero no estoy escuchando por la radio, así que no escucho nada. Ah, tiene la oreja peluda, amigo, mira. Ahí estamos jugando en la casa. Sí, la verdad que sí, y usted me ha oído tanto. Mira, se escucha. No. Ah, sí, 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 sí. Eso es Axep. Axep. Sí, pues. Buena, Cospita. Buena, Cospita, los felicito. Así sabe, así sabe de música, ¿eh? Sí. Vamos a ver tu teléfono o tu Facebook. No, teléfono nomás. ¿What's up? Cualquier mujer que... ¿Chica de qué edad? ¿De qué edad? ¿Qué peces más que una gallina? No sé si, si no tengo más ordinaria tampoco, ¿no? No, no, no. Oye, una última pregunta. A propósito de rockeros, a propósito de rockeros, ¿tienes gustos cuáticos en la intimidad? ¿Has practicado tríos? No, 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 pero nada. ¿Lluvia dorada, zoofilia, clown kiss, estiramientos? No, pero no. ¿Ah? No. A lo más podrían ser dos mujeres en la misma habitación, pero creo que más que eso no. No, perfecto. Vamos a dar el teléfono de Rodrigo, 34 años, el rockero. Vamos, con WhatsApp, vamos. Claro, para WhatsApp 680 96 995. Perfecto. 680 96 995. Me encantó tu onda, te digo el toque, te van a llamar muchas chicas, estoy seguro. Estoy seguro, estoy seguro. Porque a la chica le gusta, digamos, el volón rockero, el volón varonil, ¿ya? Aunque tenga pelo de niña. Perfecto. Aunque tenga pelo de niña, ¿ya? Claro, claro, aunque tenga pelo de niña. Oye, los rockeros tienen pelo en el poto también, ¿no? Perfecto. Atención, chicas. Rodrigo, 680 96 995. Llamo, amigo, que lo llamen harto. Ahí usted elige cuál más le gusta, ¿ya? Ya, listo. Chau, brin. Chau, brin. Chau, brin. Chau. 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 Chau.